12.50 ¡La Tremenda Corte! Con Raúldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Caz por Dispo, producción y dirección de Paco Lara ¡Audiencia Pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez Un momentico, secretario Recibimos ahí una carta de Sonia Estrada de San Pedro de Sula, en Honduras Sonia, ese nombre, sí Ah, va a venir a usted, póngase un peso de multa por ese Y póngale un peso de multa a Sonia Estrada por irnos tan lejos Tan lejos de Honduras De Honduras Oiga, se ha metido en Honduras esa señora Sí Bueno, ¿y cómo se siente hoy, doctor? Encantado de la vida No me digas, se le curó el reuma así de repente No, qué va, lo tengo echando candela Pero a pesar de eso me siento contentísimo Eh, ¿por qué? Porque hoy me encontré con una gitana que me leyó las líneas de la mano Y me dijo que se me va a curar el reuma Que me voy a sacar la lotería Y que para el año que viene me van a ser magistrado del Tribunal Supremo Sí, oígame, doctor Venga acá ¿Y cuánto le cobró por decirle todo eso? Nada Yo le regalé un peso Pero se lo regalé porque quise Pues francamente, señor juez Todo eso se lo hubiera dicho yo Por 50 kilos nada más Un momento, secretario Si usted insinúa que la gitana no fue sincera al decirme eso Quiero advertirle que se equivoca ¿Seguro? Sí, señor Usted no sabe que los jueces tenemos que ser muy buenos psicólogos Para poder conocer si un acusado miente o dice la verdad Déjelo Pues yo me di cuenta de que esa gitana era sincera Porque cuando vio todas las cosas buenas que me salían en la mano Se emocionó tanto que hasta me abrazó y todo Y yo soy un gran psicólogo, para que usted lo sepa Eh, no lo dudo, doctor Eh, ¿y usted cree en esas cosas? Óyeme, secretario, ¿qué es lo suyo? ¿Usted quiere que yo le meta 180 días por la cabeza? No, señor juez, ¿cómo voy a querer yo eso? Entonces déjeme con mi ilusión Y no me sea perder ese cráneo Tiene usted razón ¿Me pongo un peso de multa? No, no, déjeme Oye, estoy contento y no quiero ponerle multas a nadie A tan nervioso, doctor A tan nervioso, ya lo veo A ver, ¿qué casos tenemos hoy? Bueno, pues, hoy tenemos dos casos, señor juez Uno de robo y otro de estafa ¿Y por qué me pongo esos dos casos juntos? Porque el acusado es el mismo Tres patinas, ¿verdad? Sí, señor Tres patinas Que acabó ahí con una pareja Pues llámelo complicado en ese parejicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos miran Luzzingo Caldeiro y Escoviña ¡Ciente! José Candelario Tres patinas Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy Usted es la acusadora número uno, ¿no es así, Nananina? Sí, señor No, ningún sí, señor Usted no puede ser la acusadora número uno ¿Por qué? Porque entonces la número dos tendría que ser yo ¿Y cómo quedo yo ahí? Eso no tiene importancia, Rudecindo ¿Cómo no va a tener importancia, doctor? Yo soy un caballero español en toda la extensión de la palabra Y en toda la longitud de la carretera central Allá, y cambiaré la pregunta entonces ¿Cómo te caes? ¿Cómo te caes? ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le dices? Ah Eh, ¿usted es la que acusa de robo, Nananina? Sí, señor Me robaron unos vestidos que valían mucho dinero ¿Eran del tipo Chemist? No, no eran de ningún tipo Eran míos Le pregunto de qué modelo eran esos vestidos ¿Cómo que de qué modelo? No le estoy diciendo que eran míos Sí Pues no es que yo no presumo todavía, ¿sabes? Porque ya yo no presumo Pero vamos, para modelo yo creo que no es fácil que me contraten No, no, no Yo voy a la talla ¿Qué pasa? ¿Por qué no es fácil? ¿A usted qué le importa eso? Es siempre esto lo que yo hablo Sí, hombre ¿Por qué ir reafirmando la prosciología? Sí, claro Así que yo no estoy ya para modelo Y ahí yo pasé la época de modelo Yo tuve mi época que podía modelar Tuve mi época de la emoción Bueno Me gusta los vestidos que me conocían en esa época a mí ¿Qué? Los vestidos de arriba me conocían ¿Están buscando testigos de amigo? ¿Están buscando testigos de amigo? No, no Que él vivió eso Lo que yo Trabajaba yo con su padre Y él era así que típico Y veía ¿Quién se acuerda de eso? Yo puedo hablar de mi época Oiga Yo puedo hablar de mi época Pero es que no ha tenido época jamás en la vida ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? No, no Estoy hablando de modelo De modelo ¿Qué fin persigue, señora? Bueno, vamos a ver ¿Quién le robó esos vestidos, señora? ¿Quién me lo va a robar? ¿Pero quién me lo va a robar? ¿Quién me hace a mí todo lo malo que me han hecho en la vida? Si no es tres patines Y su mamita de tres patines No diga eso, señora Oiga, mamita es una santa Ella es una santa ¿Y usted? Yo soy un infeliz Lo que me pasa a mí es que soy incomprendido No me diga ¡De verdad! Y su mamita es una santa Y usted es un infeliz Bueno, está bien ¿Dónde están los vestidos que yo le di a los dos? Bueno, bueno, señora Ya entrando Déjenme explicar Lo que pasó con esos vestidos Fue que mamita lo desenvolvió Porque venían envolvidos Envolvidos no Envueltos ¿Ah? Envueltos Ah, sí Venían envueltos Y mamita lo desenvuelto, ¿no? No Lo desenvolvió Entonces yo lo había dicho bien antes Eso sí, pero lo otro no Ah, bueno Pero en eso mamita apagó la luz del comedor Y puso el radio de la sala Para oír a Yayo ¿A qué Yayo? A Yayo no lloro, chico ¿De quién es Yayo no lloro? Ah, pero tú no lo conoces Es un disco de música musical ¿Qué me cuentas? Todos los discos de música no son musicales No, no, no No, Volare, por ejemplo, no es un disco musical ¿Y qué cosas entonces, Volare? Es un disco volador, chico La misma palabra te lo está diciendo Volare Volare Oh, 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 oh Usted se lo sabe Volare Malanga, furio Venga, pero el que usted dice ese de Yayo no lloro Este sí es musical, ¿verdad? Sí, es un disco de música musical Cantada por mí Por este muchacho, este muchacho, chico ¿Quién? Almíbar de Mar ¿Qué es eso de Almíbar de Mar, Tres Patines? Sí, ¿eh? ¿Qué es eso de Almíbar de Mar? Almíbar de Mar es agua salada con azúcar, chico Y mamita es una cosa Que cuando me oye cantar a mí Se pone tan nerviosa Que le relinchan los dientes, chico Le rechinan, chico ¿Eh? Lo que relinchan son los caballos Ya lo sé, pero ella dice que le relinchan los dientes Y yo la dejo por si acaso ¿Cómo por si acaso? Chico, ahí hay que quedar bien con todo el mundo, chico Y nunca se sabe en qué circunstancias de la vida Le puede hacer falta a uno un caballo de tres patas, ¿no? ¿Qué caballo de tres patas es ese? ¿Cuál? ¿El que usted metió ahí? No me diga, chico Yo metí ahí un caballo de tres patas Sí, señor ¿Eh? ¿Y dónde está la otra? ¿Qué otra? ¿La otra pata? ¿Los caballos no tienen cuatro? Sí ¿Eh? ¿Y cómo ese tiene tres patas? Yo qué sé, Tres Patines ¿Usted de qué me está hablando? Pero tú no me entiendes, ¿no? No lo puede entender porque usted habla en chino ¿Qué cosa? ¿Que yo hablo en chino? Claro que sí ¿Y entonces cómo es chino de tren de lavado? No me entiende tampoco, chino Ah, tampoco lo entiende No, porque yo me canso de decirle Le digo, chino, dame la ropa que te la pago sin falta la semana que viene Y él no hace más que contestarme A mí son chinos, chico, a mí no saben, a mí no entienden ¿Y le da la ropa sin que usted se la pague? No me la da, chico Entonces entiende Sí, entiende ¿Ah, sí? Si no entendiera, se la daba Ah Bueno, explícamelo usted, nananina, que será mejor ¿Qué pasó con esos vestidos? Pues pasó que yo tengo un taller de costura, sabe De corte costura que sirve pedido a todos los lugares de la isla Y hace dos semanas yo le di a Tres Patines y a su mamita cuatro paquetes para que lo entregaran en cuatro centrales azucareros del interior Venga, Kai, ¿por qué se los dio usted ahí? Porque tienen un espresso de repartir mercancías ¿Qué me escogen? ¿Ustedes tienen un espresso para repartir mercancías a Tres Patines? Sí ¿De qué te ríos? No, me decían, no sé Oye, te voy a dar una tarjetita del restablecimiento de nosotros ¿Qué te ríos? No, del negocio de... Ah, es, es Es lo que yo te dije Todo establecimiento Sí, por si tú necesitas mandar alguna cosita para la anterior, oíste ¿Para la anterior a qué? A la anterior, para el campo, chico ¿Interior? Interior, sí Ajá Mira la tarjetita A ver, a ver Espreso, Tres Patines y Mamita CDTP Sí CDTP Ah, ya Compañía de Transportar Paquetes, ¿no es eso? No, no, es eso, no ¿No? Y entonces, ¿qué significa CDTP? Caballo de Tres Patas Pero, ¿qué caballo de Tres Patas es ese, compadre? Bueno, chico, eso es que los caballos tienen cuatro patas, pero las patas de los caballos son una cosa que si tú quitas una, fíjate, quedan tres Ajá ¿Y qué es lo que pasa entonces? A mí me parece que yo creo, si tú por el... ah, yo creo que ya me enredé otra vez, ¿no? ¿Dónde se enredó? En la pata de los caballos, ¿no? Ahí está usted enredado siempre, Tres Patines ¿Qué tienen que ver las patas de los caballos con un Espreso? No, nada, chico ¿Y entonces qué significan estas letras? ¿Qué letras, chico? Esta CDTP Ah, chico, Compañía de Transportar Paquetes Ah, vamos, ¿quiere decir Compañía de Transportar? Claro que sí, parece mentira que no lo haya comprendido Que yo... Orray, 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 déjeme acabar de leer la tarjeta Espreso, Tres Patines y Mamita Reparto rápido de mercancías en cualquier lugar de la isla Perfectamente Déjeme la tarjeta aquí Prosiga usted, nananina Pues como yo le dije, señor juez Yo le di cuatro paquetes con un vestido cada uno Para que los entregaran cuatro centrales azucareros distintos ¿Y que no los entregaran? No, señor, ¿se lo cogieron? ¿Y a usted qué le pasó, amigo Rudecindo? Pues verá, hijo, verá Que no me diga hijo ¿Eh? Señor juez Sí Porque yo tengo un cine ahí en el reparto, La Verdo Laga Que no es que me esté haciendo rico, ¿no? Pero vamos, la... Da para ir tirando, la verdad Lo malo que tiene es que es muy caluroso, ¿sabe usted? No tiene aire acondicionado No, porque el negocio no da para tanto, doctor Ah, no Tenía seis ventiladores, pero me lo robaron Porque yo no sé quién es el desgraciado que en cuanto apaga la luz Destornille los ventiladores y se los lleva Bueno, yo supongo que tú no dirás decir que fui yo, ¿no? Porque yo nunca voy a ese cine, ¿es la verdad o la verdad? Bueno, esa es la verdad Ah, bueno De eso no lo puedo acosar a usted Porque yo es una cosa que yo no miro Yo no puedo vivir sin ventiladores En mi cuarto nada más tengo seis ventiladores ¿Qué cosa? Usted tiene seis ventiladores en su cuarto Tres para la cabecera de la cama y tres para la parte de los pies ¿Y usted no va nunca al cine de arrodesinos? En mi vida Jamás ¿Tú sabes quién va mucho a ese cine? ¿Quién? Mamita Oye, no me digas Ay, un momento, un momento Su mamita es una vieja bajita y gordita Sí, bajita y gordita Que usa un vestido floreado ¿Floreado el vestido? Y que lleva siempre en la mano un estuche con un abanico No, hijo, no Ya eso no se usa La verdad, lo que lleva mamita en este estuche no es un abanico ¿Y qué cosa es entonces? Detoneador y una ganzúa y goberilla de eso Ay, bendito Dios Doctor Pido que se haga una investigación porque esos ventiladores son los míos Se abrirá arrodesinos Pero siga ¿Qué pasó en ese cine? Sí, más gracias Nada Bueno, como me robaron los ventiladores Yo pensé en poner un extractor de aire al local A ver si lo refrescaba un poco Y entonces Tres Patines me dijo Que él me vendía un extractor en 90 pesos nada más ¿Y usted se lo compró? Sí, señor Le di al guano para que me lo trajera y sabe lo que me trajo ¿Qué le trajo? Un montón de erros viejos, doctor, que no servían para nada Vaya, hombre De modo que robando a Nananina y estafando a Rudecindo entre patinitos No, no, no A Nananina yo no le robé nada ¿Ah, no? Bueno, ¿y qué pasó entonces con los vestidos que yo debí? Bueno, yo le voy a decir, señora Los vestidos eran cuatro, ¿verdad? Sí, Tres Patines eran cuatro Eso digo yo, que eran cuatro Y yo también digo que eran cuatro ¿Pero qué hizo con ellos? ¿Con cuáles? ¿Cómo con cuáles? Sí, con los cuatro, dice tú Con los cuatro, le digo yo Con los cuatro que le dio Nananina Ah, bueno ¿Usted recuerda qué vestido era Nananina? Pero cómo no lo voy a recordar Es que traigo la lista A ver, lea la lista Pero despacio Para que no haya confesiones ¿Qué? Confusión Que no haya horror, sí Con... Error Que no haya error Bueno, un vestido de organdí De color carmesí Para Minivas Vespí Del Central Manatí Eso lo vestí Un desavillé de crepé Color café Para Peté Du Boché Del Central Mercané Ese lo empecé Una blusa tipo trusa Del color que más se usa Para Jesúsa Montaña Rusa Del Central Pelusa Bueno, eso se lo diría a Bucusa Y una batica bordadita Muy bonita Con una cintita coloradita Para Lolita Papafrita Del Central Borgita Ese se lo diría a mamita No me digas Entonces se repartieron Ustedes tranquilamente La mercancía de Nananina Sí, pero ella lo sabía Porque yo le di una tarjeta Igual a la suya ¿Con y qué? ¿Cómo? Que la tarjeta lo dice Claro Reparto rápido de mercancía Y eso es lo que hacemos nosotros Repartirnosla rápidamente Ah, un momento En la tarjeta dice Reparto rápido de mercancía En cualquier lugar de la isla Bueno, porque mamita Yo lo mismo No repartimos un paquete En La Habana Que en La Villa Por eso no hay problema Y usted no sabe Que eso es un robo Sí Porque ustedes anuncian Un expreso O sea, una agencia De transportar cosas No, no, no Perdóneme Nosotros no anunciamos eso ¿Cómo que no? En esta tarjeta dice Expreso Tres Patines Sí, pero el expreso Soy yo, chico ¿Usted? Sí, porque yo estuve expreso Pero ya no lo estoy De manera que vaya Soy un expreso Fíjate bien Un expreso ¿Verdad? Digo, no Eso es un truco Para tu perro y a mí Bueno, pues de esto Pase, doctor, ¿eh? Porque yo quiero Que me devuelvan Mis noventa cañas No, no, no ¿Qué te traes? A ti no te tengo Que devolver nada ¿Cómo que no? Yo le compré un extractor Y usted me trajo Una pila de hierro viejo Pero esos hierro viejos Eran de un tractor De obra pública Que se cayó Por un terraplé Para abajo Y se debarató ¿Por qué? Que como que era Un tractor Y ya no lo es Porque se debarató Lo que yo le vendía Arrojeciendo Fueron hierro viejo Pero parte de un Esto es un extractor Fíjate No Un extractor No, usted me tupió antes Pero ahora no me tupé Bueno, pues ahí tienes Tú el ejemplo Mira, tú conoces, por ejemplo Que tú estabas tupido, ¿verdad? Sí, pero ya no lo estoy Ah, bueno, pues por eso No es una tupidez Lo que tú tienes ahora En el cerebro ¿Qué es entonces? Una ex-tupidez Tres partes No le pongo 180 días Porque hoy me siento contento Está contento, ¿no? Sí Pero ya usted no se conforma Con hacer robito solo Sino que obliga a su mamita A que lo ayude No, 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 no Ya, eso no Mira, mamita tiene ahora Un negocio Óyeme Que está ganando Lo que quiere Y eso Puso un espresso Para allá sola No, ¿qué va? Anda por ahí Tú no sabes ¿Eh? Anda por ahí Ves tía de tinaja ¿De tinaja? ¿Con una tinaja en la cabeza? No, chico De esa que adivina Por ahí ¿Eh? ¿No te rías, qué? No, no, yo no me río Gitana ¿Eh? Gitana Gitana Leyéndole la mano A los comebolas ¿No me río? Sí Leyéndole la mano Dice usted Sí, imagínate Ella le dice una piba De mentiras Sí Pero de, bueno Mentiras aglaradas Claro Ajá Para que quede satisfecho A ti supongamos Y coste Que esto es un ejemplo Nada más Porque yo la conozco bien a ella Sí, señor Te diría que te va a poner Bien de reuma Que te va a sacar la lotería Ajá Y hasta que te van a hacer Magistrado del Supremo A lo mejor sí ¿Usted cree que eso Es lo que me diría a mí, ¿verdad? Poco más o menos Oye Y lo hace también Que hasta hace el papel De que se emociona Llora Y abraza Los comebolas y todo Oye, la vieja Es una artista Y todo para que los comebolas Le regalen algún dinero, ¿verdad? Sí, sí Pero no crea que de eso saca mucho Porque la mayoría de la gente Solo le da un real O una peseta Únicamente los muy Pero muy comebolas Le regalan un peso Los muy comebolas Nada más, ¿verdad? Sí Pero eso no importa Porque el negocio de ella No es ese ¡Ah, no! No, claro que no El negocio de ella Está cuando se emociona Cuando ella se emociona Parte para arriba Abraza Oye, me abraza Y ahí mismo le quita la cartera ¿A qué? Secretario ¿Dónde está mi cartera? Yo qué sé Usted no es un gran psicólogo Sí, pero Tres patines Qué chico Nada, nada Escriba ahí, secretario Venga la sentencia El robo de mercancía Y el tractor desbaratado Le cuestan al acusado 125 días Y ahora por esa cartera Que me he dejado volar Salga conmigo pa' fuera Que lo voy a papear Escucha el siguiente programa De la tremenda corte Con Leopoldo Fernández Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias Que les habla Les dice Muy buena suerte Amigos Tres patines Tres patines Tres patines Tres patines Tres patines